En Reino Unido, el líder del opositor partido laborista Jeremy Corbyn arremetió contra la primera ministra británica Theresa May, al tiempo que alertó que un Brexit sin acuerdo conllevaría una verdadera catástrofe. Personalmente considero que sería mejor negociar un pacto ahora mismo si podemos evitar el peligro de un Brexit sin acuerdo el 29 de marzo, lo cual supondría una verdadera catástrofe para la industria y el comercio, con enormes estragos a largo plazo. Corbyn también reiteró que prefiere lograr un acuerdo que celebrar un segundo referéndum. El líder opositor además aseguró que presentaría a la brevedad una moción de censura si el Parlamento rechace el acuerdo de May. Los pronósticos apuntan a que los legisladores británicos desestimarán el convenio forjado entre la premier británica y Bruselas. Entre tanto, Corbyn reconoció que la fecha límite del 29 de marzo posiblemente deba aplazarse si se descarta el acuerdo y es necesario celebrar elecciones generales. CGTN en español.